Situación en Babilonia, cada vez va a calor Utilizó ya su revolución, la reacción del cimarrón La bala de Babilonia porque viene el arma guinión Utilizó ya el Rastampire, represent Real Reggae El sistema Babilonia en la llama va a arder Utilizó ya poder rastra con la fuerza espiritual De los cinco elementos erupcionados al volcán Utilizó ya el Rastampire, represent Real Reggae Sistema Babilonia en la llama va a arder Utilizó ya poder rastra con la fuerza espiritual De los cinco elementos erupcionados al volcán We represent this black empire We represent this revolution Aunque yo si hiciera no me pueden parar Porque la fuerza es hijo de un Rastampire Te desee, me siento yo bien so high Buro, suya representa a Nejo West Island Lo que yo te pido es que desperté Que te emancibe del sistema que como puedes verte Esclavícate con nena y no puede ser No sienta la cadena, pregunto, my friend Utilizó ya ha llegado y ahora va de lado a lado Va regando su fuego pa' que sea purificado Soy yo para librarnos de esa nación El que nos tiene sumido es el sistema Babilona Aquí todos ayudamos a nuestro redentor Pues venimos guiados por la mano del señor el laión Que desde rey de reyes se ha jugado mil batallas Para que veas que lo que tiene es justicia y equidad Para todos los pueblos que se sientan en todo el mundo Y que vivan mi pueblo negro Tu sol ya rastan, paya, repres el real reggae El sistema Babilonia en la llama va a arreglar Tu sol ya poder rastra con la fuerza espiritual De los cinco elementos ilusionan el botán Tu sol ya rastan, paya, repres el real reggae Tu sistema Babilonia en la llama va a arreglar Tu sol ya poder rastra con la fuerza espiritual De los cinco elementos ilusionan el botán Un combate al acecho, bajo la noche negra sin una Como esta raza ninguna, vamos a recoger pura cultura Porque somos cimarrones, emancipados Del pensamiento mediocre que agacha tu cabeza No acato las leyes de que peca y resta Si me des en una mejilla quito la otra esa luneza Esta es mi destreza de la dureza Si esta vez quieres solo belleza Esta vez tendrás que retroceder Porque venimos con budo amuletos, bujería Esta es mi real creencia, resistencia Contra el sistema Babilonia tenemos que pelear Para que a la gente no la dominen más Escrituras antiguas no nos quieren revelar Porque saben que se caerá su sistema social Y por más yo no errada a toda la gente le dan A todos nos mantienen una falsa realidad Por eso tenemos que concretar Unir toda la puerta y derrotar a Babilonia Fuego para el sistema social Fuego para todo el que nos quiera molestar Fuego para el sistema social El sistema Babilonia en la llama va a arder El sol ya poder rastra con la fuerza espiritual De los cinco elementos erupciona al volcán El sol ya poder rastra con la fuerza espiritual De los cinco elementos erupciona al volcán La abolición de las políticas corruptas que riguen la Babilon Revolución y redención delivering en la합니다 en el clima Soledad En la zona En el centro La libio cool En la música En el espacio En Llaman M Gallery y fr Solo que hay evoluciones más. Eso es tan cero, no se me tocan. Si tu sol ya va a caer, me pese en real, baby. El sistema Babilonia en la llama va a arder. Si tu sol ya fue de rastrear con la fuerza espiritual. De los cinco elementos erupciona el volcán. Si tu sol ya va a caer, me pese en real, baby. El sistema Babilonia en la llama va a arder. Si tu sol ya fue de rastrear con la fuerza espiritual. De los cinco elementos erupciona el volcán. Si tu sol ya va a caer, me pese en real, baby. El sistema va a dilongar Una llama va a abrir Tu sueño fue de nada Fue la puerta espiritual Eres un colegio Manto de ronchará